El ambiente social que se vive y las reiteradas situaciones de desorden público que se han producido en la sala de la Cámara de Diputados, provocados específicamente por las juventudes del Partido Comunista que asisten sistemáticamente a las sesiones a interrumpir el trabajo parlamentario, junto con la bancada de renovación nacional, la bancada de la UDI en su conjunto ha decidido entregar estos antecedentes a la Comisión de Ética para que evalúe las eventuales sanciones o reconvenciones que puedan proceder, tal como ha ocurrido en casos anteriores que han afectado al parlamentario incluso de la propia coalición. Nosotros creemos que llegó el momento de dignificar el trabajo legislativo, nosotros estamos acá para legislar y esperamos que también las personas que vienen a presenciar nuestro trabajo legislativo tengan el suficiente respeto. A mí me parece la mayor gravedad que un parlamentario se enfrente a la fuerza pública, a carabinero, a las fuerzas de orden y seguridad que está tratando de poner orden en la sala de la Cámara de Diputados, un parlamentario vaya y se enfrente con la fuerza pública para hacer exactamente lo contrario. Yo creo que llegó el momento de que dignifiquemos nuestra tarea legislativa.